Para activar el centro de negocios, primero debemos ir a compras en el menú y allí añadiremos al carrito el centro de negocios. Para acceder al pago, pulsamos pagar y seguimos las instrucciones de la ventana que se abre. Es importante abonar la cantidad exacta de Bitcoin. Este pago hará que la plataforma esté vigente por el periodo de un año. Cuando el blockchain procese el pago, podremos continuar adquiriendo paquetes de ganancias.